¿Usted entonces no está a favor de que se indulte al señor Junqueras y los otros juzgados en el caso de que haya condena? Esta pregunta trae causa de una entrevista que me hicieron el martes pasado en una emisora de Cataluña, donde se me pregunta por los indultos. Yo digo, soy partidario de estudiar los indultos si se piden, cosa que no es más que cumplir la ley. Me está mirando a mí... El señor Amón escribió un artículo... No, lo digo porque los oyentes no lo ven, por eso lo digo, no. No es que me parezca mal que me mire a mí. Digo para que los oyentes sepan que se está dirigiendo a mí con la mirada del presidente. Evidente. Sí, porque escribió un artículo... ¿Pero quieres que decir que la obligación del gobierno es estudiar las peticiones, las presente quien las presente? Absolutamente, claro. Por supuesto no, es que eso está regulado. Hay un trámite, los indultos se piden, el Ministerio de Justicia... Entonces no es posible ser partidario, es lo que... Soy partidario de que se estudie y soy partidario de que se respete la evaluación. Si es que, uno, si es que hay una sentencia condenatoria. Dos, si es que se piden los indultos. Y tres, que se deje al gobierno, que se estudie si es que tiene que llegar ese trámite. Eso es lo que he dicho. Ni una coma más, ni una coma menos. Entonces decir que he dicho que soy partidario de los indultos es un gran fake, una gran mentira que denuncio. Y por tanto, a partir de ahí, cualquier opinión que arranca de una mentira es una opinión invalidada. No, pues si yo... ¿Qué opinión tiene usted sobre los indultos? Al margen de la obligación que tiene el gobierno, que es estudiar lo que se le presente... ¿Usted qué valoración hace de si salen una persona... ¿Pero cómo vamos a hacer una valoración si no sabemos la sentencia? Ni si... ¿Cómo se pide el indulto? ¿Quién lo pide? ¿Para qué lo pide? ¿Qué alcance tiene? ¿Qué consecuencias? ¿Qué piden los que piden el indulto? ¿Qué ofrecen? Es la verdad. Es una pregunta... Le cambio la pregunta. ¿Usted cree que es indultable un condenado por maltrato, por ejemplo? Por supuesto que no. No debería ser. Y luego tiene una opinión. Sí, claro. ¿Usted cree que es condenada... Es indultable una persona que haya incurrido en un delito grave, penado con más de 25 años de cárcel? Pues en principio es difícil que sea así. ¿Usted cree que es indultable una persona que haya intentado tumbar la Constitución? Si no hubiera indultos, pues lógicamente no tendríamos este debate. Como regla general, creo que además hay un consenso bastante extendido de hacer una limitación de los indultos. Pero debemos de tener confianza. Fíjese, yo no tuve que hacer indultos en el proceso de diálogo. Debemos tener que hacer una confianza en el gobierno. Yo apoyaré lo que el gobierno haga si se llegan a producir indultos. Y como sé la responsabilidad que el gobierno tiene en estos temas, sé la responsabilidad grande que el gobierno tiene en estos temas, depositaré mi confianza. Como lo he hecho siempre en temas cruciales en este país. Verás, yo le explico el asunto este de qué es indultable y quién no es indultable. Hay una reforma legal muy reciente de la legislatura anterior, impulsada por el Grupo Socialista, que estableció que había determinados delitos cuyos autores, una vez que han estado condenados, no deben ser indultados en ninguna circunstancia. Ahí aparece la violencia machista, la violencia de género. Ahí aparecen los delitos de carácter sexual. Todos los grupos parlamentarios establecen que esas personas, aunque pidan el indulto, no se les debe conceder. Y sin embargo, para personas que hayan sido condenadas, si es que finalmente lo son, por un delito, que también es muy grave según nuestro código penal, que es la sedición o la rebelión, y que, por decirlo de alguna manera, si se les condena, han intentado tumbar la constitución, nada menos en nuestro país, resulta que no hay una posición tan clara como sobre los otros delitos. Ni siquiera en usted, veo. Usted me está diciendo que, ante la circunstancia de indultar a un maltratador, usted tiene claro que no se puede hacer. Pero ante la circunstancia de indultar a alguien que ha intentado tumbar la constitución, no quiere decir... Con carácter general. No quiere expresar su criterio. Me parece que sería completamente absurdo establecer un criterio, en este momento, sobre un posible indulto, que además, como todo el mundo sabe, se tiene que pedir, de una posible condena. O sea, el día que tengamos la condena, si es que la hay, pues se podrá hablar. Pero ya digo de antemano, digo de antemano, para que fíjese lo que es mi posición. Igual que cuando era líder de la oposición apoyé al gobierno en los temas de Estado casi con un cheque en blanco, por eso promoví el pacto antiterrorista y por eso no se recordará perfectamente. Creo que el gobierno de España tendrá las razones encima de la mesa, el conocimiento y la responsabilidad para, si llega el caso, tener que decidir sobre este tema. Y es él y las fuerzas políticas. Y ahora, un respaldo, esa es mi posición, una posición creo que coherente, con lo que es una trayectoria en la que ha intentado siempre que los temas, y este lo es, porque Cataluña es, sin duda alguna, el único tema realmente, la crisis en Cataluña, el último tema realmente grave que tenemos como democracia y como país, estaré del lado de lo que haga el gobierno. Y todo lo demás, pues sí, puede ser un intento de crear confusión. Este es un tema muy serio. Y las personas que queremos que la crisis de Cataluña se resuelva, debemos de contribuir, las personas que nos tenemos por serias, debemos de contribuir a ello. Yo he dicho dos cosas.